Comisionados de la Defensoría del Pueblo serán fieles fiscalizadores de los procesos electorales el 5 de octubre, así lo informó el titular de este organismo estatal. Para el día de las elecciones, es más, días previos a las elecciones de la Defensoría del Pueblo va a tener un despliegue territorial a algunos distritos, además de la provincia de Cajamarca, para realizar la labor de supervisión electoral. Esto con la finalidad de garantizar que las condiciones previas al ejercicio sufragio puedan ser garantizadas por la OMP y además que el día del día puedan también haber, digamos, que se cumplan todas las prohibiciones o que no se constituyan las prohibiciones que establece la Ley Orgánica de Elecciones para que el ciudadano pueda realizar un voto informado, consciente y con la característica de secreto y las demás características que implica el derecho al voto. La autoridad mencionó que lo que buscan es evitar conflictos e incidentes antes y durante del proceso, teniendo en cuenta que algunos candidatos o simpantizantes ese día reparten propaganda electoral. La oficina no somos en realidad un equipo enorme, pero sí tenemos un equipo mínimo que nos vamos a desplazar a los distritos de Cajamarca, teniendo especial consideración también aquellos en los que puede haber mayor grado o, digamos, preocupación de incidentes en una contienda electoral para, digamos, poder buscar ahí formas de que el proceso electoral se lleve de manera tranquila como debe de ser. Aclaró que la fiscalización del material electoral es responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Sin embargo, ellos estarán vigilantes a todo lo que pudiera presentarse para garantizar seguridad y tranquilidad. Le corresponde ya a la OMP coordinar el resguardo interno con el ejército y el resguardo externo con la Policía Nacional.